Música Recuerdan familiares y amigos el legado de don Andrés García Lavín a 10 años de su fallecimiento Hoy papito, después de 10 años, vives de nosotros, tu amor, tu alegría, tu entusiasmo, no los podemos olvidar Con una inversión superior a los 20 millones de pesos, construyen el circuito sur de Mérida Va a medir en su totalidad 13.2 kilómetros y esta vialidad lo que va a venir es hacer a enlazar el sur profundo de la ciudad con la avenida Aviación o Avenida Internacional Recorre el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, el parador turístico de Guaymitún, tras los trabajos de remodelación Reconocen las más de cuatro décadas de oficio de la reportera Margarita Ketz con el galardón otorgado por la Agrupación Mexicana de Mujeres Empresarias Muy merecidos reconocimientos, ellas son nuestro eje toral, las mujeres en todos los ámbitos Tanto en el ámbito social, como en el ámbito cultural, como en el ámbito periodístico Tanto en el ámbito cultural, como 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 en el ámbito cultural.